Estamos en abril, el valor del mes es vida y para que lo retengas mejor la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando Hemos visto al Señor, resucitó, resucitó, que es la fuente de vida Resucitó, resucitó, su presencia de amor nos llegó desde arriba Hemos visto al Señor, Él ha resucitado, a la muerte venció Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria Con Cristo, palabra encarnada Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada